que rollo amigos aquí les traigo un nuevo vídeo para el canal entérate del chisme en esta ocasión estaremos hablando sobre yaritza y su esencia así es amigos a su hermano mando uno de los integrantes de yaritza y su esencia pues estuvieron comentándoles bastante hate bastantes comentarios negativos odio hacia ellos amigos por hacer los comentarios que se estaban burlando o hacer de menos la comida mexicana y algunas cosas de méxico en el cual él respondió que no le hablaran de humildad que las personas que más hablan de humildad son las personas que menos tienen humildad entre otras cosas amigos se miraba que estaba bastante molesto pero también se miraba que el no le llegaba para nada amigos así es también como muchos sabemos yaritza y su otro hermano pidieron disculpas públicas en sus redes sociales pero al final se miró muy muy pero muy este negativo eso amigos se miró muy falso y en otro vídeo les estaré hablando sobre el tema el día de hoy estaremos hablando solamente de mando los latinos te hicieron famoso y también te pueden quitar la fama entiende entiendo ser más saray ni ni me conoces para decir que ser más humilde por favor ni ni hables de la humildad por favor saray porque los que hablan más de la humildad son los que no tienen ni una gota verdad son humildes no tienen que decirlo para para que lo para que lo note la gente voy bye hey ustedes son los que me ustedes son los que me están dando aquí los views te apoyamos gracias yo yo los amo yo los amo aunque me tiren mierda lo que sea siempre si no les gusta como eres o como te ves que hacen aquí eso lo que digo y bueno amigos como pudimos ver aquí pues mando aclara que él no este pues que no le hablan a que no le hablen de humildad porque las personas que más hablan de humildad pues obviamente tienen menos humildad entre otras cosas la verdad se miraba que se estaba burlando más que todo de los comentarios negativos ya que le hicieron un comentario de que si no le gustaba o sea una persona un fanático que si no le gustaba lo que hacía pues mejor que se salieran del en vivo pero obviamente la gente mexicana defiende totalmente toda su tradición su comida sus costumbres entre otras cosas y claramente no se iban a dejar déjanos tu opinión que piensas al respecto sobre lo que dijo mando y también sobre nuestro contenido si te gustó el vídeo no olvides que puedes dejar tu like suscribirte y activar la campanita para que te notifique cuando subamos nuevo vídeo nos vemos hasta la próxima la próxima la próxima la próxima la próxima